hola que tal amigos de capítulo mas de captenciosas a dream team estamos en la cuenta secundaria pero en la cuenta secundaria y estelfest ya vieron las tiradas carambas no me fue nada bien pero de este lado si quiero tirar por tengo el schneider aquí si tengo el schneider entonces me faltaría Shoshunko y Levin carambas para poder utilizar este Levin caray bueno de hecho nada mas a Levin bueno si Shoshunko tambien porque puede utilizar el dragon roar y mejorar con el tiro carambas pero la verdad tengo mas interés en tirar en este banner de este lado carambas el festo ya se va a quedar un rato ahi entonces pues igual le puedo tirar aqui despues carambas tal vez 150 dream boss tambien tengo bastantes este en la caja entonces por mientras me parece que deberia estar tirando ahorita por esos muchachos nuevos carambas para poder este pues tenerlos de coleccion por asi decirlo no quedarme con las ganas mas que nada tambien este me son garantizados dos SSRs en el banner en los 220 dream boss yo tire 415 mas o menos 410 en el fest y salieron solamente 3 aqui son 220 dream boss y son 2 y uno nuevo entonces este pues a lo mejor y tenemos suerte y hasta nos salen llegan a salir dos de estos muchachos de aqui si no me gustaria subasa porque subasa ya tengo al subasa fest al subasa al subasa azul que tambien fue de aniversario y este es muy parecido entonces aqui si no me gustaria subasa seria soda o nita pero pues vamos a ver carambas empecemos con la de 30 dream boss a ver que tal necesito algo para mejorar mi equipo carambas definitivamente en la cuanta secundaria porque no logro avanzar no logro avanzar en la liga carambas aqui tambien me faltan un par de jugadores para hacer este los salieron todos y ademas me faltan un par de jugadores para poder hacer este algunos este raids y demas entonces tambien no me molestaria que me salieran SSRs digo no estaria mal carambas chance wiii parece que no hay nada aqui pero el siguiente si hay un SSR y es si esos recuerdos garantizan un SSR o no esos recuerdos no verdad jaja no ni me acuerdo carambas no genial muy bien aqui es un SSR garantizado puede ser hasta de los nuevos creo que tenemos 30 o 40% de probabilidad algo asi no no me acuerdo la verdad ahorita revisamos carambas ehh wiii a ver si nos sale alguno nuevo la verdad estaria genial y si sale alguno nuevo que no lo salga repetido en el en la kindle el quinto este porque la verdad si la verdad lo que si quiero es este jugadores nuevos mas que nada porque siempre se terminan saliendo los los viejos carambas que ya tienes y demas y pues yo la verdad me conformo con que sean jugadores nuevos aunque no sean nuevos de este banner osea si son nuevos de este banner estaria genial no? ehh ni modo pero que sean nuevos de los ultimos 3 4 banners por asi decirlo no? ehh porque la verdad este si es este medio feo de seguir jugando y que estes tirando estes tirando estes tirando y no te salga nada nuevo si eran 38 42% de probabilidad 42% de probabilidad que saliera uno nuevo y no salio ninguno nuevo entonces ehh ehh por ejemplo Miguelito Shoshunko Sorimachi bueno este Sorimachi no es malo de hecho Schneider Delpi Zidane osea que salga cualquiera de estos nuevos carambas no? estaria genial digo no pido mucho tampoco ahorita ya obviamente a este punto quiero de los nuevos carambas jajaja entonces esperemos que sea este Nita me gustaría Nita tenerlo en este en este en este equipo bueno en este en esta cuenta carambas pero me conformo con cualquiera la verdad Soda no es malo jajaja llegó la banda a tocar carambas no se si la estan escuchando carambas pero bueno ahi anda muy bien un baloncito y por ultimo saber si nos salen dos jugadores SSR esperemos que salgan dos jugadores SSR esperemos que tengamos la suerte carambas 5 pajaritos y que se aquí han asegurado uno asi que vamos a ver pero esperemos que sean dos caray nada mas es uno luego puedo romper otro pero pues quien sabe venga la encuesta dice su base muy bien me gusta mucho por el maestro en duelos la verdad maestro de los duelos me gusta mucho esa habilidad esa pasiva me encanta a mi la prefiero sobre el full body stand de hecho bueno ni modo nos vamos con un subasa de aqui no es eh malo no es nada malo creanme y pues de este lado déjenme ver voy a checar cuantas este dream balls tengo a ver si puedo tirar mi fest si alcanzo a tirar el fest unas 150 yo creo pero en otro video se va porque ahorita no las alcanzo se viene, creo que ya esta el challenge road de x entonces tengo que hacer eso déjenme ver si entra en mi equipo es rojo y es debuff el muchacho pero no tengo debuff acá no tengo debuff pues si ese tengo debuff porque esta este muchacho aqui no entiendo porque esta ese muchacho aqui de hecho ni siquiera los tengo armados caray si ya tienen balones tengo que arreglar esto caray caray carambas uy no que horrible con razón me andan metiendo muchos goles tengo que meterle balones a estos muchachos y esta bien de hecho ahora que lo veo puedo hacer un equipo debuff me parece con este blueno falta thoram carambas pero tengo a kals, dream collection tambien y ese subasa con debuff no es malo, no es el debuff mmm podría, podría, si este no me sirve tampoco tampoco ah, aqui me falta no, de hecho tengo los 3 tengo 1, 2 me falta pierre no me digas que me falta pierre me falta pierre carambas con razón no lo puedo utilizar pero podría ser un equipo debuff aqui tambien eh con el nuevo subasa carambas tengo este muchacho de hecho carambas, carambas porque no he estado utilizando el debuff de este lado oh bueno, con 34% debuff no se ve mal eh, el debuff muy bien señores, bueno pues ahí lo tienen espero que ustedes les este yendo mejor en sus tiradas mejor que a mi obviamente y pues este le dejamos hasta aqui el video dejesme que les haya gustado dejesme un like, suscríbanse si no lo han hecho y hasta luego échale ganas y hasta luego